Don Serio es un productor muy activo, lo que me gusta de él es que no se queda nada más con las ideas que nosotros le damos, sino que también las puede mejorar. Muchas veces nosotros le decimos, ah, don Sergio, aquí está la fertilizadora, pero él me dice, ¿sabes qué? Le modifiqué porque necesitaba tirar más fertilizante. Entonces las ventajas de él es que no se queda nada más con el hecho de decir, ay, me la trajeron con las rejas así como están y así la deja, sino que la mueve, la modifica para si necesitaba en algunos casos fertilizar maíz o algún otro cultivo, la modifica para poder hacer los trabajos en otros cultivos. No, sí funciona. De hecho hay que tener calma al iniciarlo, pero sí funciona. Pues se ahorra porque ya no se barbecha mucho. O sea, en sí estamos sembrando sin barbechar, sin subsidiar, ya nada más estamos sembrando así en conservación, pues se deja el rastrojo y es lo que hace que ahorremos también el barbecho. Sí, se ha aumentado más o menos un 15, 20 por ciento. Es más barato. Al principio sí se hace más caro porque hay que eliminar demasiadas malezas, pero al cabo de dos, tres años ya se va abaratando el coste. Uno de los retos principales es el cambio de ideología. Los productores piensan que siempre trabajando el terreno es como van a producir mejor. Entonces cuando llegamos y les platicamos del sistema de dejar los rastrojos sobre la superficie, piensan que no va a servir. La verdad en ocasiones nos tiran de a locos cuando ven que sembramos así sin mover la tierra, porque empiezan a pensar que es trabajo de flojera. Hasta que ya se están dando cuenta que sí funciona, es como empiezan a preguntar el por qué se hace. Pues ha funcionado bien porque nos proporcionan lo necesario. También nos está asesorando la ingeniera Marisela. Sí, sí hay un apoyo. Sí, la verdad, sí. De hecho, pues lo que necesitamos siempre nos han venido apoyando. Pues para darles lo que la planta necesita. Pues todos los nutrientes que le faltan de la tierra es lo que tenemos que poner. La ventaja es, por decirlo, en la cebada, pues es el hamacoye y la mejor, este, el tamaño de la espija. Son las ventajas que nos da, este, nutrirlas bien con el fertilizante. Tiene ventajas porque tiene una mejor aireación y el sol también penetra con mejor facilidad. Hace que la planta se desarrolle. Funciona muy bien, la verdad, porque la podemos usar de muchas maneras y se adapta a todo. Cuando vino el personal del CIMI a ofrecernos el sembrar con ellos así, nos ofrecieron también la maquinaria. En lo que se necesita, acudimos a ellos y siempre nos la facilitan. No, la verdad, no nos cobran absolutamente nada. Las ventajas de la fertilizadora reformadora es que te permite realizar diferentes trabajos. Te permite hacer reformación y al mismo tiempo controlar malezas, al mismo tiempo fertilizar. Normalmente las máquinas comerciales solo te permiten realizar lo que es la fertilización o solo lo que es la reformación. En muchos casos en cebada no utilizan la reformación, solo utilizan la fertilización. Otra de las ventajas es que la puedes modificar. Las máquinas convencionales, si nosotros nos fijamos, esta parte de la fertilizadora, las puedes mover, las puedes ampliar, abrir o cerrar de acuerdo al sistema que estés utilizando. Las fertilizadoras o las cultivadoras comerciales no puedes hacer este trabajo en las fertilizadoras porque vienen muy fijas. Aparte, otra ventaja de esta es que no es tan pesada como las fertilizadoras comerciales. Son más pesadas y no te permiten hacer más que un solo trabajo. Funciona a través de la rueda de mando. Cuando el tractor entra en marcha, esta rueda empieza a girar. Por medio de estos engranes, que vemos aquí, da trabajo a la caja de engranes que te permite dosificar la cantidad de fertilizante que vas a tirar. Puedes tirar 100 kilos, hasta 200 kilos si lo quieres o más. Y ya por medio de esta perilla, puedes abrir o cerrar los orificios para hacer un tirado más exacto. Porque a veces, de acuerdo a las condiciones del terreno con la rueda de mando, pueden cambiar las cantidades que estés tirando. Si está muy húmedo y no agarra buena tracción la rueda, no va a tirar bien. O si está muy en buenas condiciones el terreno, puede ser que solamente con la caja de engranes y con la rueda de mando hagas una buena fertilización. Otra de las ventajas es que cuando calibras la fertilizadora, vas haciendo una tirada homogénea de fertilizante. Cuando lo haces al voleo, no es tan homogéneo porque en algunos, como el puño agarra a veces mucho, a veces poco, lo que avientas no es tan homogéneo. Otra de las ventajas de la fertilizadora es que vas sepultando el fertilizante. Esto hace que sea más la cantidad de fertilizante que la planta está absorbiendo. Porque cuando lo haces al voleo, a veces queda expuesto, entonces se volatiliza. Y realmente nosotros diríamos, si estás aplicando 100 kilos de urea, que son 46 unidades de nitrógeno, porque probablemente estás utilizando solamente 20 unidades al voleo y cuando lo entierras estás utilizando 70 unidades. Pero lo bueno es que los planos están disponibles y que el productor si le gusta, si dice, sabes qué, yo quiero hacer una, pero la quiero hacer a mi gusto, la puede modificar a cualquier. El símil le da los planos, incluso también los contacta con los talleres. O hay veces que los productores tienen la idea de decir, sabes qué, yo le puedo soldar y hacerle. O tienen ya sus soldadores de cabecera que les ayudan cuando sus piezas se descomponen y pueden decir, sabes qué, yo tengo una persona que la puede hacer. Solamente necesito los planos, la modifican y ya tienen una fertilizadora, sembradora, de acuerdo a su necesidad. ¡Gracias!